Los elementos de la policía ministerial investigan las causas de la muerte de un hombre que fue hallado sin vida en el lecho del río Santa Catarina, a la altura de unas capillas de velación en Monterrey. Fue a las 10.25 horas de ayer en que elementos de la policía de Monterrey descubrieron el cuerpo del hombre pidiendo la presencia de agentes de la policía ministerial. Hace el momento la persona fallecida de unos 60 a 65 años de edad no había sido identificada, la cual vestía camisa roja, pantalón en escurilla azul y en las piernas tenía una mochila en color negro. La policía de Monterrey se despedida de la policía de Monterrey. Gracias por ver el video.